Bueno, el principal objetivo de este video es darles conocer las principales características de la plataforma Trimblee Pivot. Trimblee Pivot pertenece al área de infraestructura de Trimblee, la cual se subdivide en tres principales subáreas. La primera, denominada Sistemas de la Tierra, la cual permite realizar cálculos y análisis atmosféricos y meteorológicos a través de observaciones GNSS. La segunda subárea se denomina Administración de Redes GNSS en Tiempo Real, la cual entrega herramientas para producir y distribuir distintos datos GNSS. Esto es, por ejemplo, activos de postproceso o correcciones en tiempo real. Es en esta subárea donde se enmarca, por ejemplo, el famoso motor BRS que posee Trimblee para la creación de estaciones virtuales de referencia. Finalmente, y el área que nosotros vamos a aterrizar en este video, tenemos al monitoreo. El monitoreo en Trimblee se asocia a la plataforma Trimblee Pivot 4D Control. Esta plataforma permite el conectar, administrar, obtener resultados y análisis de diferentes tipos de sensores, no solo sensores GNSS. Es así como podemos contar con estaciones totales, sensores geotécnicos como, por ejemplo, quiesómetros, extensómetros, los mismos sensores GNSS y sensores geofísicos como sismómetros y acelerómetros. Además, últimamente se ha trabajado en incorporar la data proveniente de radares terrestres entre otro tipo de sensores. Ahora, lo que vamos a ver respecto al monitoreo con la plataforma Trimblee Pivot 4D Control, nosotros lo vamos a enmarcar en lo que son los sensores GNSS. Es así como vamos a ver que Trimblee Pivot 4D Control permite automatizar el proceso de los datos GNSS, ya sea en tiempo real, en posproceso, de forma diferencial o tradicional, o a través del método de posicionamiento de punto preciso, o que en el caso de Trimblee se denomina RTX. Como nosotros estamos viendo en la pantalla la plataforma, la plataforma misma, esta se divide a través de distintos módulos. Cada módulo va haciendo crecer un submódulo a su vez y estos módulos entre sí se van comunicando. Es así como un módulo va entregando información, va entregando datos a otro módulo que puede sincronizar la información o directamente procesarla y finalmente graficarla. ¿Ya? El primer gran módulo para los sensores GNSS va a ser permitir al usuario el poder conectarnos a estos tipos de receptores. ¿Ya? La idea del video no es entrar en tanto detalle de las configuraciones, pero sin nombrar la mayoría. Nosotros podemos ver en pantalla que tenemos seis de estos receptores conectados en tiempo real. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos escutando el stream de datos crudo proveniente de estos equipos. Información de fase portadora, de código, de distintas constelaciones, de distintos señales satelital. ¿Ya? Ahora, esta conexión en tiempo real, ¿no es cierto? Nosotros la podemos hacer de diversas formas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos la conexión a la estación SNTI que está instalada en la oficina de Geocom, la cual es un receptor Timblet R9. Tenemos que la estación la denominamos nosotros SNTI y que SNTI tiene ciertas coordenadas de inicio o de origen que a nosotros nos va a ayudar para el proceso de la información y para el monitoreo mismo de estas coordenadas de origen. ¿Ya? Ahora, además, nosotros tenemos que decidir qué tipo de conexión vamos a hacer estos receptores. Es así como soporta distintos formatos. Formato estándar como el RTCM 3.0, formatos como el VINEX también más científico y formatos propiamente tal de Trimby como son el SMRX y el RT27. Ahora, además de seleccionar el formato que nos vamos a conectar a estos equipos, también nosotros tenemos que seleccionar un poco el protocolo. ¿Ya? Es así como tenemos protocolos de TSI, PIP, ENTRIP e incluso podríamos llegar a conectar un receptor a través de un cable serial. ¿Ya? Entonces, conociendo un poco la dirección IP que tenemos en este equipo, la dirección remota IP con que tenemos configurado este equipo y el puerto por el cual está enviando este stream de datos, podemos llegar a escuchar y analizar la data proveniente del mismo. Tenemos que pensar, obviamente, que en un proyecto de monitoreo el tema de las comunicaciones es demasiado importante debido a principalmente a un poco lo remoto que se puede y lo de difícil acceso que puede estar en la zona a monitorear. Es así como cuando nosotros monitoreamos eventos naturales como son erupciones volcánicas o desplazamientos o deformaciones de un volcán o también eventos sísmicos. La verdad las estaciones se instalan en lugares muy inhóspitos en los cuales no tenemos una comunicación de internet ni a lo mejor no tenemos ni siquiera antenas de celular instaladas por esos sectores. Es así como otro tipo de comunicaciones como son la internet digital o radio wifi de largo alcance se comienzan a utilizar en ese sentido. Ahora, cuando nosotros ya logramos conectarnos a la estación de referencia propiamente tal, vamos a poder ver, por ejemplo, los satélites rastreados que tenemos a la vista de las diferentes constelaciones con sus respectivas elevaciones y asignos y los correspondientes valores de SNR por cada señal de cada constelación que nosotros estemos rastreados. Además podemos ver un skyplot donde podemos analizar la trayectoria de los diferentes satélites que estamos rastreados. En esta pestaña la verdad queda muy claro un poco este stream de datos que nosotros estamos recibiendo. Si nosotros nos damos cuenta estamos recibiendo información cada segundo de una diferente cantidad de satélites. esa es la información que nosotros estamos obteniendo y la cual estamos analizando y posteriormente vamos a estar procesando. También podemos ver información de multitrayectoria que hay en la instalación de nuestra estación de referencia. Podemos analizar y realizar un preproceso de la información cruda que estamos recibiendo. Es así como nosotros podemos contar las pérdidas de ciclos que son muy importantes para la estabilidad convergencia de la solución de un proceso GNSS y la cantidad de datos malos que estamos recibiendo de determinados satélites. Finalmente hay una opción que a él lo denomina integridad del almacenado de datos que es bastante útil y nosotros los utilizamos con mucha frecuencia en el cual, bien, estamos conectados a estas estaciones de referencia de forma, de forma continua leyendo el stream de datos. A través del stream de datos nosotros podemos crear datos para post-proceso, ya, activos para luego realizar el post-proceso. Ahora, como el stream de datos, como la conectividad, la conexión que nosotros establecemos con estas estaciones de referencia puede no ser de las mejores, van a haber siempre épocas faltantes, épocas que se pierdan durante el almacenado de los datos. Bueno, esta opción de Storage Interity me permite a mí tener almacenada información en la estación de referencia remota, en la memoria interna de ese equipo y luego cuando yo en mi disco duro local estoy almacenando datos para post-proceso, los cuales provienen de un stream de datos crudo, cuando a ese dato local le falta en época, es posible recuperarla a través de la comunicación directa con la memoria interna del equipo, ya. Ahora, ahí me adelanté un poco, pero luego de escuchar este stream de datos, yo por ejemplo puedo empezar a grabar ese stream de datos, puedo decirle, ¿sabéis qué? Mira, quiero grabar un archivo T02, el formato T02, un formato nativo de stream, con alguna particularidad de la sesión. Por ejemplo, le doy alguna estructura del directorio y el mismo directorio donde se va a alojar el archivo, le digo cuál va a ser el intervalo de registro, en este caso un segundo, o lo podría modificar, ya. También puedo decirle cuánto va a ser la duración de la sesión, en este caso una hora, puedo definirle más, ¿ya? Puedo comprimir ese archivo para que ocupe menos espacio en el disco, ¿ya? Ahora, lo que yo voy a ir logrando es que día, hora a hora, se va a empezar a almacenar un archivo. En este caso, el resumen es cuántas épocas lleva escrita, cuántas épocas lleva perdida, y cuál ha sido el máximo corte de comunicación, ¿ya? Lo mismo puedo hacer en otros formatos, como por ejemplo, el Rhynex, ¿ya? En diferentes versiones del mismo, ¿ya? Dejarlo en formato Jatanaka, por ejemplo, al comprimirlo, y después del archivo Jatanaka yo lo puedo comprimir más a través de un archivo zip. Ahora, estos archivos, estos datos para postproceso, yo luego los voy a utilizar con motores de postproceso, ¿ya? Motores automatizados que me van a procesar líneas base o directamente me van a procesar la data de forma absoluta, ¿ok? Ahora, también tenemos la opción de crear un receptor, un tipo de receptor que se llama NMA, ¿ya? El NMA es un estándar, es un mensaje estándar, estandarizado, para el envío de distinta información proveniente de los receptores GPS. Principalmente se utiliza para el envío de coordenadas. Ahora, no cualquier tipo de coordenadas, sino que coordenadas ya procesadas en tiempo real, ¿ya? Esto a través de un método RTK o un estilo o un approach de PPP, como lo es RTX, ¿ya? Entonces, actualmente hay un receptor que está haciendo un proceso de RTX de forma interna en el receptor y me está mandando las coordenadas procesadas segundo a segundo, como nosotros lo podemos ver acá en este mensaje. Ahora, vamos a dar paso directamente a los motores de postproceso, ¿ok? En los motores de postproceso vamos a dividir dos, vamos a ver dos motores. El primero va a ser el motor de postproceso en diferencial, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, un triángulo formado por la estación Tala, Kev y Puna. ¿Cuál? Uno de estas estaciones, la estación Tala, es mi estación de control, mi estación fija, ¿ya? Y estoy procesando en base hacia las otras dos, ¿ok? Entonces, el proceso diferencial, básicamente, si veo las propiedades, me va a consultar por el directorio donde están los archivos. Estos archivos que yo puedo estar almacenando directamente del stream de datos o lo puedo haber descargado desde algún FTP o lo puedo haber descargado directamente desde la memoria de los equipos, ¿ya? También le tengo que indicar el tipo de formato, obviamente, de los archivos, en este caso de este 02. Las estaciones que van a entrar en el proceso, ya, en este caso Tala, Quebrada y Puna. Y las fechas, las fechas de inicio del proceso y cuál va a ser la duración del mismo. O sea, voy a procesar diariamente, hora, hasta semanas podría yo llegar a procesar. Además, el intervalo del proceso, en este caso 10 segundos, la máscara de elevación, ¿no es cierto? Y el máximo de distancia para las líneas base a procesar. Un tema aparte, que lo vamos a tocar, es los filtros que me permiten eliminar, detectar y eliminar valores atípicos, ¿ya? En este caso nosotros estamos ocupando, o el software ocupa, un filtro de la mediana, ¿ya? El cual, tal como está configurado en la pantalla, hace una ventana, una ventana de análisis de 5 épocas, o sea, en este caso serían de 5 días, en el cual analiza los valores atípicos en base a la media, ¿ya? Si es que el valor, un valor en particular, sobrepasa los 5 centímetros de la media, ese valor es eliminado y reemplazado, perdón, de la mediana, perdón, es eliminado y reemplazado por la mediana de esa ventana de tiempo, ¿ok? Ahora, si vemos un poco los resultados, acá, vamos a ver que tenemos una data de un par de meses, ¿no es cierto? En las tres componentes, si se fijan, para las dos estaciones. Pensamos que tal aire que es la otra estación tiene una coordenada fija. Y además yo puedo obtener acá las distintas tendencias que tiene cada una de estas componentes, ¿ya? Ahora, si se fijan, acá hay un valor atípico. Yo voy a sacar un poco, me permite hacer este movimiento. Vamos a sacar este gráfico que está acá. Y ese valor atípico lo vamos a tratar de eliminar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a chequear, acá abajo, en este sector me está dando las fechas, y el valor aproximado de desplazamiento que tiene la componente norte es del 25 de octubre. Vamos a tratar de eliminar ese valor atípico editando las propiedades del motor de proceso, ¿ya? No vamos a establecer la tolerancia en 5 centímetros, sino que la vamos a establecer en 3. Y vamos a comenzar a procesar desde el 20 de octubre del 2013, ¿ya? Vamos a aplicar y vamos a continuar el proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si se fijan, ¿qué es lo que va haciendo este motor? Va, día a día, ahora está procesando entre el 20 y el 21 de octubre, va procesando cada una de las líneas bases que tiene disponible, ¿ya? Me va entregando el porcentaje de solución que ha obtenido, y el tipo de órbitas que está utilizando. En este caso, está utilizando órbitas mixtas, que significa utilizar órbitas a lo mejor precisas, GPS, pero órbitas transmitidas en lo que se refiere a GLONASS, ¿ya? Posterior al proceso mismo, el motor, el motor de postproceso, me indica qué tipo de solución obtuvo. Si yo me voy a una pestaña de historial que hay acá en la plataforma, vamos a ver los distintos resultados que ha obtenido de cada una de las sesiones que ha procesado, ¿ya? Una vez que ya procesamos suficientes épocas, ¿no es cierto?, o reprocesamos suficientes épocas, podemos ver ahora cómo han hecho efecto la distinta configuración respecto a la eliminación o al reemplazo de los datos atípicos, ¿ya? Vamos a refrescar el gráfico y inmediatamente nos aparece que el valor del 25 de octubre ya cambió por el valor de la mediana, ¿ya? Vamos a dejar este gráfico por acá, que es el gráfico de proceso diferencial, porque lo vamos a comparar un poco con los resultados que nos entrega el postproceso de PPP, que en el caso de Trimble se denomina RTX, ¿ya? Esta técnica RTX es un enfoque de PPP, el cual utiliza una red de estaciones de referencia de funcionamiento continuo distribuida a nivel mundial, ¿ya? Una de esas estaciones es la que nosotros tenemos instalado acá en Geocom. Entonces, ¿cuál es la idea de esta red de estaciones de referencia? Estas redes de estaciones de referencia están enviando a servidores, a dos servidores de Trimble, uno en Estados Unidos y otro en Alemania, están enviando los datos crudos, ¿ya? A través del análisis de estos datos crudos, Trimble fue capaz de elaborar algoritmos muy avanzados para modelar los distintos errores que son sometidos a las señales GPS. Es así como se modelan errores de órbita, se modelan errores de reloj y también es posible aplicar ciertas combinaciones para mitigar y eliminar el error, errores atmosféricos, ¿ya? Entonces, ese modelado de información es transformado en efemérides precisas distribuidas en tiempo real, distribuidas ya sea por internet o por, o vía satélite, ¿ya? Entonces, tenemos estas efemérides muy precisas, las cuales me permiten a mí hacer este proceso de RTX. Ahora, este stream de datos continuo de efemérides precisas es para hacer RTX en tiempo real. Ahora, como yo lo hago en postproceso, los mismos servidores de Trimble van almacenando estas efemérides precisas que se van modelando y van siendo almacenadas para que cuando yo quiera procesar distintas estaciones, a través de este método, a través de esta técnica, yo pueda descargar estas efemérides y poder procesarlas en mi cuadro de control, ¿ya? Entonces, en este caso, si se fijan, vamos a revisar el mismo tala quebrada y puna, pero, esta vez con un proceso diferencial, perdón, un proceso PPP, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, puna, el cual, acá vamos a hacer un... vamos a puna, el cual, si se fijan, difiere bastante, tiene menos ruido, también, pero difiere bastante de el puna que es por diferencial. El diferencial es el de la derecha, ¿ya? Tiene menos ruido y tiene diferentes tendencias, ¿ya? Magnitudes de la tendencia. Ahora, si yo voy pasando a la siguiente estación, veo que, entre una y otra, las tendencias, la verdad, varían sumamente poco, ¿ya? cambian mucho. En cambio, en el proceso diferencial, cambian un montón, ¿ya? No son, ni siquiera parecidos. Ahora, en el approach RTX, yo también, como es un proceso absoluto de información, yo también puedo procesar la estación fija que tenemos en el proceso diferencial, con lo cual, también puedo detectar que la diferencia en la tendencia es muy poca. O sea, yo puedo concluir que las tres estaciones tienen la misma deformación en el mismo tiempo de análisis, ¿ya? Eso yo no puedo hacer a través de un enfoque PPP, pero a través de un enfoque diferencial, como que tengo cierto ruido, proveniente, a lo mejor, de la estación base que nosotros estamos considerando con coordenadas fijas, y otro tipo de errores, como errores de multitrayectoria, que se provoquen en la base y que son automáticamente transmitidos a las estaciones móviles, entre comillas, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de este proceso, para que un poco lo vean ustedes, yo acá estoy procesando tres estaciones Sirgas, Iquique, Copo, Yantuco, Copiapó y Yantuco, por largos periodos de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, tengo procesada por bastante tiempo, ¿ya? Años, en las cuales yo puedo ir obteniendo tendencias de estas estaciones. Nosotros hemos hecho bastante estudios respecto, lo hemos comparado con las tendencias calculadas por el mismo Sirga, y otro tipo de plataforma científica, y la verdad, si bien RTX tiene un nivel de ruido mayor, el análisis de las tendencias es muy, muy, muy similar, ¿ya? Si se fijan, para mostrarles brevemente, el motor de proceso de RTX, de post proceso de RTX, es muy similar al diferencial, ¿ya? Lo que sí, él, de estas estaciones, toma el dato crudo, el RINEX o el T02 crudo, lo analiza, ve qué época, de qué tiempo necesita información de efemerides precisas, le comunica esto al servidor de Trimble, el servidor de Trimble envía esta información, estas efemerides precisas para el proceso, el post proceso de la información, y luego en el cuadro de Control se procesa esa data y se entrega un valor de coordenada calculado de forma absoluta. Es importante señalar o resumir un poco las precisiones que nos entregan estas dos técnicas en post proceso. Primero que todo, el motor de proceso diferencial obviamente me va a dar las mejores precisiones en torno a milímetro, pero siempre hay una parte variable que depende de la longitud de la línea base. Entonces, por otro lado tenemos el enfoque PPP, el cual tiene precisiones que parte de un centímetro en la horizontal y dos centímetros en la vertical, pero no tiene este factor variable que depende, dependiente de la longitud de la línea base. Entonces, cuál elegir entre los dos va a depender netamente de la naturaleza del proyecto del monitoreo que estemos trabajando. Por las distancias puede que el motor de post proceso diferencial sea muy efectivo, pero ya para largas distancias o estaciones que no queremos ensuciar o generar ruido con desplazamientos que se provoquen en cada una de ellas, a lo mejor el enfoque RTX va a ser el más apropiado. Hemos terminado de revisar los motores de post proceso con que cuenta la plataforma Tringle 4D Control. En un próximo video revisaremos los motores en tiempo real. Me despido, hasta la próxima.